Bueno, y ahora vamos, por supuesto, a la casa de los famosos que siento que mucha gente no ha terminado de entender cuál es este juego y por qué este juego genera la controversia que genera y genera la conversación que genera. Es un juego de ética, es un juego de moral, es un juego donde tus pasos en la casa son analizados con lupa, ¿no? Y de repente hay gente que dice es que por qué tanta exageración si no desvivió a nadie o no es. No, a ver, tienes que entender que este juego habla mucho de cómo nos comportamos, cómo solucionamos los problemas entre humanos. Es un experimento, ¿no? Es un experimento social que a veces se sale de control como la casa actual, ¿no? Que se ha salido de todo control. Anoche, pues una de las discusiones fue Gomita y Gala Montes, ¿no? Porque gana Karime como líder de la semana y no le permiten escoger a quién va a llevarse a la suite, con quién va a compartir los lujos de la suite. Es la primera vez que no se permite y entonces tiene que ver un sorteo de pelotitas y la pelotita ganadora le tocó a Agustín, ¿no? Lo cual generó conversación de qué puede llegar a suceder en la suite entre dos personas solteras, ¿no? Una que viene de un formato en donde todo se ha valido, donde es un formato como Acapulco Shore, donde es muy libre y que entonces este hombre, ¿qué podría suceder, no? Y esa es parte de la conversación que se arma en la cocina en donde Gomita, yo no entiendo por qué Gomita, si ya todos entendimos que Agustín no la pela y que Agustín no quiere nada con ella y que hay videos donde todo el tiempo lo está diciendo, Goma no lo ha entendido. O sea, México entero ya lo entendió, pero ella no lo entiende y entonces ella discute como por ese tema, ¿no? ¿Sabes qué creo yo? A ver. Hemos visto muchas películas gringas donde hay una chava así toda, que es la protagonista generalmente, pero primero es como la feita del grupo, no estoy diciendo que Goma esté fea, pero después la transforman, ¿no? Ok. Y luego hay un grupito de chicas populares que la humillan y la atacan. Yo creo que así le pasó en la escuela y así siente, siente lo mismo dentro de la casa. Ah, ella se siente menos. Como que menos que las populares. Como chicas pesadas. Ándale, como chicas pesadas o como tantas otras. Ajá. Que aparte les hacen bullying y todo este, hasta lo ha dicho, creo. Es que sí, o sea, puede ser que su educación emocional parta de ahí, ¿no? Como lo decíamos ahorita, algunos nos educaron las novelas, otros nos educó Mujer Casos de la Vida Real, a lo mejor a ella le educaron este tipo de películas. Y ella cree que vivió una película. No, lo vivió, a lo mejor lo vivió y por qué no. Probablemente sí, probablemente sí. Creo que muchos tenemos historias así, no más mujeres, no también hombres, de el grupito sangrón que no te pela o que te sienes, ya sabes, que por los tenis que traes o por, no sé, infinidad de cosas que pasan en la niñez y en la adolescencia, creo que por ahí va la cosa. Probablemente sí. Ahora, lo que tiene Galamontes es que es muy frontal y es muy directa y entonces ella le dice, es que tú no eres mi amiga, o sea, a ti yo no te tengo confianza. No eres de mi grupo. Porque aparte eres una tramposa, ¿no? Cosa que sí, cosa que sí, y eso que no saben lo de los colores. Ellos en la casa no saben lo que todos sabemos de la ropa, de cómo a través del color de la ropa quiso hacer trampa goma. Ah, sí, es tramposísima. Es muy tramposa. Muy tramposa. Y entonces Gala la confronta, le dice, y lo que sucede con goma es que termina desquitándose con Brigitte, que Brigitte se estaba comiendo su regla. Regalo de cumpleaños, ¿no? Y entonces empieza, y no me veas así. Le dice, pues yo qué, yo qué te estoy viendo, yo qué te estoy haciendo, ¿no? A mí no me veas así, le grita la gomita, ¿no? Sí. Y entonces, de alguna manera, este pleito es un pleito que lleva mucho tiempo, que Adrián Marcelo lo pone muy mal. O sea, Adrián Marcelo ya le ha dicho, haz un puente de llevarse mejor, porque no le encuentra lógica. O sea, porque Adrián Marcelo se quiere ir a la lógica en esta ocasión, como ya está cambiando, como ya, hoy voy a cambiar. Ya se hizo bueno, pero aparte. Ya es bueno. Tiene que, no puede ser, o sea, tiene, como ya está dañado todo el team tierra, tiene que hacer labor de convencimiento, porque va en conjunto, no va solo. Exacto. Entonces, si no le siguen el rollo. Él le dice, ¿no? Eso es lo que lo frustra. Para su lógica, le dice, a ver, pero tú quieres con Agustín. No, yo no quiero con Agustín, grita la goma. Y entonces, ¿cuál es el problema con Agustín y las demás chavas? Chicas pesadas. Es que la forma, es que ellas, como dices tú, la, esta, esta, ¿cómo se dice? Chicas pesadas. Percepción que ella tiene de todas contra mí, porque yo vengo de abajo y soy, y era payasita y bla, bla, bla. Pues, mija, tus traumas no los tiene culpa Brigitte, ni tiene la culpa a la Montes. En realidad, yo no he visto, al contrario. El bullying vino de tierra hacia Brigitte. Y luego hay muchas envidias, ¿no? Entre ellas, como que, ay, pues, yo he batallado para ser bonita. ¿Cómo? Pues, con operaciones. Y de aquel equipo, pues, como que no se notan muy. Claro. En el caso, por ejemplo, de Gala, ella hace poquito lo dijo. Ella solo tenía operado los pechos porque no le crecieron. Dice, mi mamá y mi hermana sí. Y a mí no me crecieron. Y, pues, está altota, está grandota. Como que quería actriz, quería operarse. Y, por cierto, Brigitte le había regalado un vestido a la goma. Y lo hizo goma. Y lo aventó al suelo, lo pisoteó. A ver, Marcelo también lo pisó. Dices tú, ¿de verdad están a ese nivel de agresividad contra Brigitte? Lo que ellos no imaginan es que cada paso que han dado contra Brigitte, cada paso la va colocando como el primer lugar. Ahorita en la mañana ya platicaron, ya hicieron las pases. Otra vez. A Brigitte y Gomita. Pero, pues, yo a Gomita no le creo ni el padre nuestro. Entonces. Sí, porque luego en el posicionamiento. Va y se le pone. Va o en el confesionario las nomina, ¿no? Entonces. Pues, no, yo también a Gomita ya no me la. Ya no te creemos, goma. Ya no. Borrada. Borrada. Y, por cierto, Agustín confesó que él sintió que la textura de la pelotita donde estaba el ganador para irse a la suite con Karime era diferente. Por eso eligió la que era la dorada. Ahí es un ojo para la producción, que están bien babosos y que no se dan cuenta que son texturas diferentes y que este aprovechó el momento. Dijo, ah, esto se siente distinta. Es la ganadora. Seguro ya le empezaron a decir que fraude, fraude. Que en sí no es fraude, ¿no? Porque en sí, si la producción te está poniendo algo que no se percatan, que tú puedes darte cuenta que las pelotas no son iguales, pues no es trampa. Es que la producción tiene sus trucos para hacerles ver. Por ejemplo, en ese juego raro que jugaron y que ganó Karime de hacer un licuado y no sé qué tanto. Si se hubieran ido por los colores, hubiera ganado el primero. Ajá. Por el color de la botella. Claro. Pero se iban por el nombre y los nombres estaban complicados porque alguno era compuesto manzana con naranja. Sí, sí, sí. Y chocolate. Si hubieran ido, a lo mejor Karime sí se fue por el color y por eso ganó. Y el nervio, ¿no? Como que el nervio no ayuda. El nervio les hace que el cerebro... Igual la pelotita, ¿no? Pero pues, bueno. Exacto. Sí.